A todos nos gusta el blue Que es explosión atómica de amor Si un corazón que lleva en su interior Tanta pasión entonces hace blue Si un hombre le hace blue a una mujer El dueño habrá de ser de su querer Le puede hacer cantar, reír, llorar Y todo por un blue Oye nena El blue es consternación Ciclón, canción, alud, inundación Favor, terror, que no es tan descriptor Como un ciclón cuando es un blue de amor A todos nos gusta el blue Que es explosión atómica de amor Si un corazón que lleva en su interior Tanta pasión entonces hace blue Si un hombre le hace blue A una mujer el dueño habrá de ser de su querer Le puede hacer cantar, reír, llorar Y todo por un blue El blue es consternación Ciclón, canción, alud, inundación Favor, terror, que no es tan destructor Como un ciclón cuando es un blue de amor Borbujitas 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 Gracias.